¡Papá! ¿Papá no quiere decirle eso a tu papá? ¿Tú sabes lo que pasó la otra mujer? ¡Pap! ¡Pap! ¡Va para arriba! ¡Échalo ahí! ¡Pap! ¡Pap! Mira, ¿tú sabes que el bebé es el bebé? ¡Ojo! Te lo estoy diciendo, adelante. El bebé quiere ese paracaidita. Dile que se tire por ahí, que se agarre de lo primero que él encuentre. ¡Pap! Mira, mira, es lo que él quiere. Te lo voy a explicar sencillito. Es lo que quiere, que tú te pares ahí en el balcón. Y que te tire desde la segunda. Para él, más o menos, ve cómo es la cuestión. ¡No! Que se meta a YouTube y que vea tutoriales de paracaiditas. ¡Yo no! ¡Pap! Es que él quiere estar rico en su destino. ¡Pap! ¡Pap! Esa muchacha odio que me tiene a mí. ¿Qué es él? ¿Qué crees yo, no? ¡Pap! 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 Gracias.